Tenemos nuevas imágenes del ataque de sicarios que dejó un muerto y un herido en surco. Ahí registro a través de drones y también de vecinos que estaban en la zona. Vamos a observar también las cámaras de seguridad. Se ve allí como una persona se encontraba en un vehículo color negro cuando de pronto este sicario empieza a disparar una y otra vez. Vemos que una persona sale corriendo, logra escapar y al parecer el fallecido estaba dentro de esta unidad. Aún es materia de investigación el móvil de este ataque de sicarios pero podemos presumir que tal vez se trate de un ajuste de cuentas. Es algo que la policía está investigando y determinando pero es el momento exacto y todo esto ocurre a plena luz del día, muy cerca a un parque. De inmediato llegan los agentes del serenazgo con un patrullaje integrado con la Policía Nacional y sabemos que una persona ha sido detenida. La policía que participó en este ataque, como bien les comunicaba, es una noticia que ha ocurrido hace solo minutos. Vamos a estar muy atentos al desarrollo de la misma y a entender más qué ocurrió. Es un ajuste de cuentas, un asalto. Por lo que inferimos en estas imágenes se podría tratar de un ajuste de cuentas. Y ahí está el arma, ¿no? En otro video ya registrado por los serenos y la Policía Nacional se ve cómo levantan un arma que probablemente fue lanzada al suelo para que no los pudieran detener con un arma. Sabemos que las penas son mucho mayores cuando tienen estos elementos consigo. Y hay un detenido, hay un intervenido gracias al rápido trabajo de la policía. Y ustedes ya lo saben, ¿no? Estos criminales se piensan muy despiertos, muy inteligentes, que botan este tipo de armamentos para que no los encuentren con ellos. Pero ahora hay pruebas que identifican las huellas dactilares y lo pueden comprometer con este acto criminal en caso de comprobarse de que es la persona que se vio en el video registrado. Bien, una noticia que por supuesto tendremos el desarrollo en su totalidad de la edición central esta noche.